¡Suscríbete al canal! 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 Tampoco porque hay muchos entrenadores. Así que no está mal todo esto. No hay ningún objeto en las rocas. Ya las revisé. Y finalmente... Olvidé lo que les estaba diciendo. Oh, cierto. Onix y lo que son... Este... Ah, se me fue. Matchup son los Pokémon novedosos de aquí. Una cuerda huida. De hecho te ponen todo lo que vas a necesitar. Si es que... Estás mal nivelado. Me parece que aquí hay una entrada. No, mentira. La entrada era esta. De acuerdo. Omitamos que... Omitamos que olvide usar el repelente. Vamos a tomar esto. Y... Aquí hay un chico. Realmente no te da ningún objeto. No te da pelea. Y no hay ningún objeto a su alrededor. Pero sí te da un ataque para que se lo enseñes a tus Pokémon. Si es que quieres enseñar alguno. Que es el... No sé cómo será la traducción en español. Pero sé que se llama Rock Slide. Y es un ataque de tipo roca. Así que igual y a alguno de ustedes les interesa. Pero bueno. Siguiente repelente. ¿Cuántos llevamos? Cuatro me parece. Así que vamos a bajar. Y este de aquí es el último objeto de... De la cueva. Una perla. Y ya. Hemos cruzado... Hemos cruzado este lugar. Realmente no... No hay nada más interesante en este que es el túnel roca. Simplemente eso. Ah, miren un objeto. Si yo hubiera usado aquí el busqueobjetos finalmente lo hubiera encontrado ahí de cualquier forma. Pero bueno. Realmente esto es todo sobre el túnel roca. Cómo cruzarlo. Quería hacer un video. Yo sé que a lo mejor no se ve tan complicado. Pero... Quería hacer un video en específico de esta zona. Por una experiencia que yo tuve de pequeño. Cuando tenía seis añitos. Sí, cuando era un niño rata. No, bueno. Este... Lo que me pasó a mí fue que simplemente llegué a... A esta zona. Me parece que estaba yo en el Pokémon plata. Estaba en el Pokémon plata y al parecer se llegaba también al túnel roca. Porque recuerdo que usaba... O bueno, que todo se veía muy oscuro. Ya estoy dudando de verdad si fue en esa versión o si fue en esta. Lo que sí recuerdo es que entré al túnel. Empecé a caminar. Yo no sabía para qué servía el ataque de Flash. Hasta que finalmente me metí. Caminé. Y no encontré la salida. No encontré la salida y estuve varios días perdido dentro de esa cueva. Entiendan que yo jugaba muy poco en ese tiempo. Y pues finalmente me perdí. Así que mejor prevenir y decirles cómo se cruza esto. Así que nada. La siguiente vez vamos a ver lo que es esta torre. La torre de los Pokémon. No sé cómo se llama. ¡Mentira! Mentira, mentira, mentira. Todavía no puedo entrar a esta zona. Pues bueno. Vamos a progresar con la historia. Y ya veremos en dónde toca la siguiente pregunta. Así que hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.